Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Si me ven con la misma ropa del video anterior Es porque lo grabo el mismo día Literal La acabo de grabar Entonces, ahora le voy a hacer el unboxing Al Marvel Legends de Valkyria De Thor Love and Thunder Oh, oh ya Tenga el uso de cuchillo Ya? No, no, no me importa Ya, muy bien Casi daño a la caja Entonces Hacerlo otra vez Me encanta Bueno, aquí lo tengo La figura de Valkyria Está cool Pues ahora Que sacamos primero Tejate el tape atrás De la cabeza No tiene sentido Vamos a primero sacar Las figuras Ay no, no me Ay no Wow Que tiene un pelo largo No sabía que tenía un pelo tan largo A ver Las capas Otra vez Ay, esa cuchita dura Sal capa Sal Que tiene esto Sal 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 Uf, ahí Oh, el pelo así está largo Creo que era más corto Entonces aquí está la figurita de Valkyria de Thor Love and Thunder Entonces vamos a ver las articulaciones y están igual de duras Pero antes vamos a sacar Los accesorios Bueno, el accesorio Porque lo demás es de la gaf de Korg Aquí está la espadita Y ahora la va El arma de Korg Y la cabeza de Korg Muy cool Ok, ahora las articulaciones Vamos a ver si están duras Creo que están bien No creo O sea, si están algo Ok, las de las piernas Si están algo duras Otra vez Otra vez Están nueve Son nuevas Es una nueva figura Entonces es nueva Entonces Creo que Creo que No importa Entonces Así está Y por cierto Lo bueno es que Con esta figura Por fin tengo Todas las piezas Para amar a Korg Y si quieres ver Cuando lo arme Mira el Quédate Y mira el siguiente video Que va a ser de eso